Por hablar con Ezequiel Conde, que es miembro de la Alameda, de la Cooperativa de Sojo, referente de la Federación de las Cooperativas Textiles, por un proyecto de ley innovador. Ezequiel, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buen día. ¿Cómo anda, Lucas? Bien, contanos un poco cómo es este proyecto innovador de un polo textil. Mirá, lo que se presentó, en realidad lo que se hizo fue se materializó en concreto el pedido de lo que venimos exigiendo hace muchos años desde la Alameda, que es la aplicación de políticas públicas en el marco de la pelea contra el trabajo clavo. En ese marco lo que se presenta es, yo trabajo en Sojo, es una cooperativa que quebró en el 2014, producto de eso la recuperamos, la hicimos cooperativa, pero nosotros lo que estamos proponiendo es que el edificio donde funcionan las cooperativas Sojo se ha transformado en un polo textil similar al polo textil de Barracas, que es justamente el polo textil de Barracas, producto de la lucha contra el trabajo clavo, y ahí en el 2009 se hizo por primera vez ese polo, con la idea de volver a replicarlo. Era un polo donde los trabajadores que salían de los tracciones clandestinos tenían un lugar rápidamente para poder insertarse desde el punto de vista laboral, con maquinaria incautada a los esclavistas, y el ordenamiento y el manejo del lugar tenía que estar a manos del Estado. Justamente para que el Estado sea el árbitro de que eso no se transforme en la ley de más fuerte y en un gran taller clandestino. Digo, replicando eso, que los Estados, tanto Ciudad como Nación, en su momento se habían comprometido a replicarlo y ninguno de los lo hicieron y lo abandonaron, es que nosotros pedimos que ese edificio de Sojo sea transformado en un polo textil. Un polo textil donde aparte tiene que tener algunas características obligatorias, como una guardería dentro del marco de la pelea contra el trabajo clavo, uno de los grandes problemas es el déficit de guardería que hay en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional también, pero digo, particularmente en el tema de trabajo clavo, muchas de las costureras son madres solteras y como no tienen dónde dejar a sus hijos, terminan reclutándose en talleres clandestinos donde les dejan llevar a los nenes y después pasa como la tragedia de Páez o como la tragedia de Luis Viale. Entonces es fundamental que un trabajador tenga un espacio donde pueda dejar tranquilo a su hijo, donde su hijo no solo tenga contención, sino también educación, por eso decimos que sea un jardín, no una guardería, sino un jardín, y aparte que contemple un centro de capacitación integral de la industria, porque hoy en día también lo que falta es eso, falta mucha capacitación en el rubro para los trabajadores, para poder tener mejores herramientas, para poder pegar mejores convenios, para poder tener mejor calidad en el momento de trabajar, estoy hablando de las cooperativas, para poder salir a competir mejor. Entonces lo que sí tiene que contemplar es tanto la guardería como el centro de capacitación y volvemos a exigir que eso sea, porque es innovador, porque generalmente las expropiaciones en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se piden es que el Estado lo expropie y lo entreguen como dato a la gente que esté en ese inmueble o en ese predio. Nosotros lo que decimos es que el Estado lo expropie, pero que quede como bien del Estado, porque nosotros justamente lo que decimos es que la salida frente al flagelo de Trabajo Esclavo es con política pública. Entonces nosotros lo que decimos es, acá tenés un lugar donde vos podés generar y recrear una política pública que ya tuvo éxito, porque era el pueblo de Barracas, habiéndola abandonado, tanto Ciudad como Nación, como todos los organismos que podrían haber acompañado, sin embargo sigue de pie y sigue funcionando muy bien con nuevas cooperativas ahí adentro. Entonces nosotros acá tenés para replicar y donde sea un equipo técnico, un equipo técnico que realmente sea un equipo técnico, digamos, que esté metido en las entrañas de cada cooperativa colaborando justamente en esos huecos y vacíos que tenemos las cooperativas donde garantizamos la mano de obra, pero no un montón de otros elementos que son muy necesarios y que si vas, por ejemplo, al INTI o algún organismo del Estado de producción para las empresas y para las pymes, está todo al servicio de las empresas y las pymes para poder desarrollarse en el mercado y las cooperativas no tienen acceso justamente a esas herramientas. Este es un punto central en el que contás y acabamos de sumar en el estudio a Marcelo Colombo, que aprovecho para presentarlo, gracias Marcelo por venir. No, por favor, ¿cómo estás? Marcelo es titular de la Fiscalía de Prote, como sabés, Ezequiel está en la lucha antitrata hace mucho tiempo, así que también te está escuchando y seguramente después hagamos una reflexión. Te quería preguntar en el tema legislativo, porque el proyecto está siendo acompañado no solo por Bien Común, sino por el Partido Socialista y por el socialista auténtico de Adrian Camp y de Roy Cortina. De la presentación que hiciste en la Comisión de Desarrollo Económico, ¿qué se puede percibir de los bloques mayoritarios, tanto del PRO como del Frente para Victoria, con este proyecto, con construir esta política pública? Mirá, lo que se planteó ahí, el proyecto recién lo habían recibido, por ende lo que propusieron ahí es que después de estudiarlo un poco mejor, hacer una reunión con la parte y con la comisión de vuelta para poder estudiarlo en detalle, lo que dijeron es que era muy innovador justamente por esto que yo te decía antes, que en realidad nosotros lo que estamos diciendo es que estamos exigiendo una política pública, no estamos exigiendo un comodato para que se lo den a la organización. Entonces, le parece muy innovador porque aparte involucra muchos espacios distintos, entonces nosotros ahí decimos que tiene que estar involucrado no solo el desarrollo económico, que tiene que ser el que conduzca esa política pública, sino el desarrollo social, porque el polo este lo que tiene que tener también es sí o sí un cupo permanente para víctimas de trata, entonces involucra a desarrollo social, involucra a la dirección de trata, involucra al Ministerio de Trabajo, involucra al Ministerio de Producción, entonces como muy amplio, donde justamente lo que se da es, para combatirlo nosotros planteamos que tiene que ser con una integralidad y esa integralidad es la que plasmamos en ese proyecto de expropiación. Así que ahora estamos esperando, se está discutiendo ahí en desarrollo y esperamos que rápidamente tenga alguna resolución esto, porque justamente, a ver, lo que ha venido un platerno es que hasta ahora no se viene haciendo absolutamente nada, en el combate integral y real contra el trabajo esclavo. Allanar un taller clandestino no es combatir el trabajo esclavo, porque la verdad no hay asistencia a la víctima, no está reglamentada la ley de trata, con lo cual, digo, no hay un combate serio contra el trabajo esclavo y el sagelo sigue creciendo. Se habla mucho de la importación, a mí me preocupa mucho la importación, porque justamente si vos agarrás cualquier diario, los popes de la industria están discutiendo y a los gritos con el tema de la importación, con lo cual estoy de acuerdo y tiene que haber una política para que no se abra abruptamente la importación. Pero se estamos olvidando de discutir algo, la precarización del trabajo clavo no se quiere discutir. Y vos vas viendo cómo se van abriendo pequeñas saladitas en todos lados y el Estado mirando para otro lado. Entonces yo creo que hay que hacer una discusión integral, hay que meternos a todos, hay que sentar a todos en una mesa y hay que poder discutir seriamente, porque mientras que se siguen tironeando, lo que está pasando es que los compañeros están reducidos a la escritura dentro de talleres, cogiendo 14, 16 horas, donde se le vulneran sus derechos laborales, pero también sus derechos humanos. Contanos, Soho, para los que no conocen, dónde se ubica, cómo es el predio, cuántos costureros están trabajando. Mirá, Soho está ubicado, el predio está ubicado en Villa Urquiza. El predio es un predio de 50 metros de fondo más 28 de ancho y tiene 4 pisos. Muy grandes. Nosotros en el plan, sí, por eso nosotros queremos que se utilice para que sea política pública. La verdad que nosotros nacemos de la lucha contra el trabajo clavo en Soho, digo, principalmente los compañeros nacemos de la lucha contra el trabajo clavo, peleamos mano a mano tanto el trabajo clavo como las condiciones del convenio colectivo de trabajo dentro de la empresa, con lo cual, por eso, uno no se olvida de dónde viene y lo que quiere es justamente replicar para que otros trabajadores tengan la posibilidad ahí de trabajar bajo convenio colectivo o condiciones similares a convenio colectivo de trabajo. Hoy cualquiera que vaya a Soho puede pasar por el local de ropa, hacen feria, cualquiera que quiera producir se puede acercar a Díaz Colodrero y tomar contacto con ustedes. Así es. Nosotros tenemos la cooperativa, bueno, la cooperativa Soho que funciona, se abrió para otros programas productivos, tanto de la marca Ropa Limpia como de producción directamente de otras cooperativas, nosotros pensá que en ese predio, en un cálculo inicial que nosotros hicimos, se contempla que pueden trabajar 400 costureros, solo costureros, y después a eso tenés que agregar todas las otras partes de la cadena que tiene que ver con el corte, con el estampado, con la administración, más el jardín, más el centro de capacitación, digo, estamos hablando de un lugar donde podría generar de piso 500, 550 puestos de trabajo, y creo que en una industria donde el 78% está en negro y donde todavía nos falta muchísimo recorrer para evitar este flagelo, creo que es una buena posibilidad de llevarlo adelante entre todos los sectores, digamos, porque creo que esta es una pelea que salimos si nos sumamos entre todos los sectores. Le abro el micrófono a Marcelo Colombo, al titular de Protect. A ver, Marcelo, ¿qué te nace de escuchar lo Ezequiel de este proyecto innovador, Asistencia a Víctima de Trata? Mirá, lo primero que tengo ahí para decir es que estoy absolutamente de acuerdo con involucrar al Estado y que esto sea, que estén todos los organismos dispuestos en la colaboración de lo que sería la generación de este polo y de este lugar, porque también es una forma de involucrarlo y de hacerlo sustentable en el tiempo y que después no se puedan despegar. Recién hablaban del polo textil de Barracas y las primeras ayudas que habían recibido que eran muy fuertes y que luego esto aparentemente fue como disminuyendo en el tiempo. Y me parece que esta es una buena manera de que el Estado definitivamente sea a cargo de las víctimas de trata que rescata o de las víctimas de explotación laboral, que es una línea, vos sabes muy bien y también lo sabes Ezequiel, muy legada muchas veces entre lo que es un caso de explotación para nosotros que somos los abogados penalistas, los llevamos a la justicia, los litigamos, de lo que son situaciones laborales muy precarias con extensión de jornadas y que si bien no están sujetas al minumbre, también están absolutamente en negro. Nosotros lo que tenemos quizás para aportar ahí desde la Procuraduría es, primero que nada, acompañar el proyecto, estaba justamente por intervenir para pedir una copia e interiorizarnos de él y ver de qué manera desde la Procuraduría misma podemos también dictaminar en favor de lo que podría ser una reinserción de todos estos trabajadores en blanco. Lo que tienen de común los talleres en este punto básicamente es estar absolutamente en situación de ilegalidad. Nosotros hicimos un estudio sobre 700 talleres textiles inspeccionados, de los cuales el 96% no estaban inscriptos y todos los que estaban en esa situación estaban absolutamente en situación de negro ilegal. A partir de esto, lo que tiene que hacer el Estado es decir, bueno, todo esto lo tengo que traspasar a la legalidad, a la visibilidad. Claro, el Estado en parte son ustedes, ministro. Claro, sí, claro. El fiscal ya dijo, ese quien lo estás escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. 700 talleres que están en la clandestinidad total solo en Capital Federal. Solo en Capital Federal. Ya que están en el Monte, chaqueño, ¿no? No, y correspondiente a determinadas regiones que fueron denunciadas oportunamente tanto por la Alameda como por otras organizaciones que vinieron y dijeron, miren, salgan a inspeccionar estos lugares y se hicimos un estudio. Está con la página del estudio y lo que mostraba ese estudio, digamos, como algo realmente alarmante es esto, es que el 90 y pico por ciento estaba en la franca ilegalidad, con lo cual acá hay un problema que antecede a la cuestión penal legal, digamos, que es la legalidad de esos laburantes que estén en un contexto de protección, que tengan derecho asignado, todo eso no existe hoy. Y me parece que blanqueando esta situación, incorporando al Estado en esta discusión y haciéndolo un actor permanente en esta generación de empleo sustentable, me parece que es una manera también de empezar a saldar esa deuda de tener a todo ese segmento de trabajadores en la legalidad. Ezequiel, ¿qué te parece? No, me parece excelente. Yo, escuchándolo a Marcelo, por eso lo que decía, a ver, si creemos que solamente con lo del polo es una buena iniciativa, pero si solamente con eso vamos a poder salir adelante, estamos equivocados, mirá el ejemplo que da Marcelo de los 700 talleres, por eso es tan importante, digo, cuando se discute de vuelta, armar una ley de registro de talleres, nosotros decimos, ya la subsecretaría de trabajo tiene esa área donde se tienen que registrar los dadores de trabajo, digo, y eso no funcionó, y pasaron los años, y eso no funcionó, por eso es tan importante la ley de auditoría de marca. Yo digo, tiene que ser, cuando yo digo lo del polo, es el polo, pero también cuando pienso en la integralidad pienso que avance lo del polo, pero también avance la ley de auditoría de marca, que lo que tiene de importante de la ley de auditoría de marca, es que le pasa la pelota a los verdaderos responsables, entonces si mañana alguna de las marcas, no voy a decir ninguna en particular, pero todas las que están involucradas, que son creo que casi la mayoría, quiere abrirse un local para poder comercializar, que es su último eslabón, el que más le importa, digamos, entonces si quiere comercializar, aparte de los trámites administrativos que tiene que hacer, tiene que presentar su cadena de producción, ¿quién le produce para que pueda vender? En un shopping o en la calle Avellaneda o en donde sea, pero ¿quién te produce? Entonces vos tenés que, vos como marca tenés que tener la responsabilidad de presentar ese listado de talleres, y esos talleres tienen que estar registrados, y lo mismo va para el Estado, porque las licitaciones públicas, si vos agarrás los listados que ganan las licitaciones públicas, también es medio confuso, porque la mayoría de las empresas no tienen empleados, entonces, digo, si no se avanza con integralidad, que avance la ley de auditoría de marca, la ley de proveedores del Estado, los polos textiles, por eso digo, es un combo que nosotros venimos empujando hace mucho tiempo y que fuimos materializando en proyectos de ley concretos, digamos, para que podamos discutir concretamente hacia dónde podemos ir. Ezequiel, por último, sé que se va a realizar un desfile de marcas libres de trabajo esclavo en el mercado Bonplan, ¿ahí en Soho también, en Bonplan 1660, se puede adquirir ropa de Soho? ¿Qué están produciendo? Así es, sí, en Bonplan 1660 se puede adquirir ropa de Soho y en el local propio que tenemos ahí en la fábrica. Nosotros producimos básicamente ropa unisex, jean, remeras, buzo, tanto para hombre, para mujer, y para adolescentes y adultos, no para niños todavía, pero en algún momento saldremos con esa línea. Así que sí, se puede adquirir ahí en Bonplan y en el local de Villurquiza, Díaz Colodrero, 3562. Bárbaro, y por internet también los podemos encontrar, ¿no? Sí, por internet, estamos en Facebook, SohoCop, y si no, bueno, en Mercado Libre también tenemos algunos de nuestros productos. Buenísimo. Bueno, Ezequiel, te dejamos trabajando y gracias por esta charla. No, por favor, gracias a ustedes. Chau, Ezequiel, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.